Cambiando, como siempre decimos, cambiando rotundamente de tema, enhorabuena a las nuevas películas que se vienen, porque hay filmaciones girando y girando, ¿no Nico? También hay que estar expectantes por las futuras películas que vienen, como es el caso de El Conjuro. Gran saga de terror, que revivió la saga de terror en realidad, allá en los 2014-2015 revivió gran parte del terror, que estaba bastante muerta esa parte del cine. ¿Puedes decir que revivió el terror? Sí, la verdad que ellos lo hicieron revivir. En ese momento había muy pocas películas de terror buenas, y gracias a El Conjuro pudimos tener la primera y la segunda parte, pero en las más destacables obviamente, pero gracias a esas dos películas reavivaron el cine de terror. Y ahora, empezaron las filmaciones de esta cuarta película, obviamente, que vuelve a interpretarlo Vera Farmiga y Patrick Wilson, en esta hermosa pareja de Ed y Lauren Wyren, que combaten como especie de cazafantasmas, pero en casos verídicos. Esta vez se va a llamar la cuarta película, si no me acuerdo mal, El Último Rito, que se va a estrenar el 5 de septiembre del 2025, o sea, del año que viene. Empezaron las filmaciones, va a estar a cargo del director, va a estar a cargo de Michael Chávez, que es el que hizo la anterior película, y La Monja 2. Eso ya me hace dudar, tengo que decirlo, que mi corazoncito de terror no está muy feliz por esas dos películas, pero bueno, vamos a darle un changüí, porque este va a ser el final de la saga. Un changüí. Me imagino que van a ir con todo en esta película, no se sabe todavía a qué historia van a contar, no se sabe cuál va a ser el caso que van a contar, pero bueno, empezaron las filmaciones el día, esta semana, perdón. Va a estar ambientado en la década de los 80, no se sabe todavía qué personajes van a ser los protagonistas, solamente se sabe que están buscando a Nenes entre 7 y 9 años, así que no sabemos qué historia van a contar, pero bueno, si ya están los chicos de por medio es porque va a ser bastante aterrador. Ahora, yo me pongo a pensar y si vos me decís una película de terror y que sale la número 4, empiezo a como a imaginarme y son todas pésimas, tipo cuando salió la 2, o no sé, Jason ya a ser una tercera, es como demasiado, o sea, ¿qué es lo que tiene El Conjuro y por qué resiste, digamos, al tiempo y se pueden hacer películas? ¿Tiene una historia muy buena? Yo no la vi, por eso pregunto. Lo bueno de las películas de El Conjuro, porque, bueno, ahora voy a explicar un poco, cuando empezó esta saga de la mano de James Wan, que era un director que hacía películas de terror ya, y con esto explotó, también obviamente por la calidad de los actores, que son Vera Farmiga y Patrick Wilson, lo que cuentan estas historias son casos reales de esta pareja que, en la décora de los 60, 70, 80, eran muy conocidos por estar a cargo de estos casos, donde había siempre lo que es lo paranormal de por medio. Obviamente estamos hablando de hace tantos años atrás que no está toda la tecnología del día de hoy que podríamos decir si es verdadero o falso. Claro, hay un componente terrenal, hay que siempre te ata eso, la realidad, lo que pasó. Exactamente, y ellos interpretan a esta pareja que tuvieron durante muchísimos años, y ellos en su casa tienen toda una habitación de todos los casos en los que estuvieron, y de ya sea reliquias, muñecos, todas cosas que están malditas, o que es aconsejable no tocarlas porque tienen espíritus o energías. Están cargaditas, están cargaditas. Exactamente, y ellos lo tienen en su casa como si fuera una especie, no para ir a visitarlo, pero los tienen como reliquias que las guardan ellos entre su casa. Obviamente esta pareja ya falleció, ya no está más, están todos a cargo del hijo, pero bueno, lo importante y lo llamativo son las historias reales que cuentan. ¿Qué quilombo le dejaron al hijo, eh? Pobre el hijo, tenés que dormir todos los días en la casa donde está lleno de cosas malditas. Claro, no le dejaron el Fiatuna, le dejaron un quilombo, pobre pibe. Exactamente. Ni un terrenito, nada, todo, bueno, se te cargó vos ahora. Bueno, hay que ver cómo, obviamente, qué historia cuentan, a qué reliquia o qué objeto van a mostrar esta vez. Pero bueno, como dije, está a cargo del director de la anterior película y de la monja, que a raíz de esta saga de películas se empezaron a formar un montón de spin-offs. Por ejemplo, la monja, Anabel, Otra saga también que se hizo muy conocida por esta saga. Y salieron, en total, nueve películas de spin-offs. Ah, un montón. La Llorona también es parte. A lo mejor no tiene tanto nombre como las otras, pero la película de La Llorona también está situada en el universo de El Conjuro. Así que bueno. Ah, yo sabía eso. Sí, sí, sí. Hay toda una historia y toda una saga atrás de eso y que se dice que va a terminar con esta cuarta entrega, a pesar de que seguramente la sigan de otra forma. Tenés otra noticia más, Nico, pero antes quiero preguntarte si recomendás ver El Conjuro 1 y empezar la saga aquellos que no la vieron. Yo recomiendo totalmente ver El Conjuro 1 y El Conjuro 2. Te sitúo luces apagadas, algo bien rico para comer, unos pochoclos, algo dulce, pero sobre todo luces apagadas y la película enfrente tuyo y a disfrutar porque si te gusta el terror, es impresionante esa película. Paso. Bancate la pelusa. Y con una almohada puede ser en la mano como para taparme la cara. También, sí, sí, sí. Porque me da miedito. Ahora sí, ¿no? Pasamos al mundo de los superhéroes, ¿puede ser? Pasamos al mundo de los superhéroes porque también otra filmación que acaba de empezar es nada menos que Spider-Man 4, que se va a estrenar en mayo del año que viene. Empezaron las filmaciones. Entonces, se sabe un poquito sobre la historia. Va a tener mucho que ver lo multiversal, ya que está Marvel hablando sobre este tipo de cosas. Dicen que vuelve Andrew Garfield y el activo Spider-Man, el primer Spider-Man, que no me estoy acordando el nombre ahora. Tenemos a Tobey Maguire. A Tobey Maguire, exactamente. Tom Holland vuelve como protagonista, como Spider-Man. Van a hablar sobre la anterior película, van a seguir con todo este proceso de que nadie se acuerda quién es el Hombre Araña, más toda la parte multiversal. Así que van a contar un poco de esto. Pero, a raíz de esto, también, como se sabe un poco la historia, dicen que hay que ver la última parte de Venom que se va a estrenar el mes que viene. No, perdón, este mes ya. 24 de octubre. Ya se estrena la tercera parte que se llama Venom, el último baile. Que nos puede ir situando a dónde va a terminar la película de Spider-Man 4. Gran data, eh. Muy buena, muy buena data. El villano que va a empezar a aparecer a pesar de que es la tercera de Venom va a tener mucho que ver con esta cuarta parte de Spider-Man. Es un gran personaje, un gran villano que no voy a adelantar mucho, pero que tiene que ver, obviamente, con los indiantes y con la parte multiversal de todo esto. Una gran película que se viene que Sony está apostando a todo con traer de nuevo con los actores antiguos. Y le están poniendo toda la carne al asador que va a ser el protagonista también de la futura entrega de Avengers. Así que esto es todo un contexto, toda una historia que nos va hilando también hacia las películas de Avengers. ¿Cómo? ¿Tenemos fecha de estreno? Se dice que va a estrenarse en mayo. No hay una fecha en concreto, pero en mayo del año que viene. Ah, ya, ya, ya. ¿Se estrena en mayo o arrancan las filmaciones en mayo? No, no, no. Las filmaciones empezaron ya. Ahora empezaron esta semana. Muy rápido. Exactamente. Y en mayo del año que viene, porque a todo esto tienen que apurar todo el proceso, porque como va también de la mano de las películas de Avengers, tienen que acelerar todo esto para que salga todo en una sola historia. Excelente, excelente. Se vieron 20, 25 a full. Sí, sí, sí. Exactamente. Full superhéroes. Vamos a ir directamente a la música y todavía queda mucho más que parezca armado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!